Tras un largo periodo de titubeos, la Unión Europea quiere ahora excluir al mayor banco ruso del sistema internacional de transacciones SWIFT. Excluiremos a Sberbank de SWIFT. Sberbank es el mayor banco ruso, con una cuota de mercado de alrededor del 37% en el sector bancario. También excluiremos a otros dos grandes bancos. Así, golpeamos a institutos capitales para el sistema financiero ruso. Se consolida así su completo aislamiento. De hecho, ningún otro banco ruso está tan cerca de Putin como el Sberbank. El Estado ruso es el accionista mayoritario y el banco está dirigido por Germán Grefg, que también ha formado parte de los consejos de supervisión de Rosneft, Gazprom y Aeroflot. Se le atribuyen estrechos vínculos con Putin. Se cumple así un pedido del presidente ucraniano a la Unión Europea. Todos los bancos rusos deben ser incluidos de una vez en la lista de los bancos excluidos del sistema SWIFT. También Sberbank y Gazprom Bank. Es una sanción importante que debe adoptarse urgentemente. Es necesario bloquear todas las cuentas del Estado ruso y sus empresas. Estados Unidos ya excluyó a Sberbank hace semanas y cortó todos los lazos. Ahora se suma Bruselas.